Famosa modelo de contenido para adultos nos revela su verdad. Nos revela todo sobre OnlyFans. ¿Se gana bien o no se gana bien en el OnlyFans? Pues la verdad, no se gana mal. Pero adentro de Only, yo hago dinámicas que es lo que realmente me deja. Hoy, ¿cuánto es lo más que te han pagado por unas fotos? Digamos que por algo que les guste, digamos, puede ser video, puede variar, digamos... Dinos una cosa, ¿ha habido algo que te han pedido hacer y que tú no hayas aceptado? La verdad, sí hubo algo. Pero lo que está en OnlyFans se queda en OnlyFans. Dinos la verdad. La verdad, la verdad. ¿Cuánto ganas en total de todo el contenido que generas en todas esas redes sociales? Bueno, yo te voy a confesar algo que no quería confesar. No, venga, venga, venga. La verdad, el aproximado, yo creo que... Hoy nos vestimos de manteles largos, señoras y señores, pero me encantaría que ustedes vieran la cara de los que están atrás de cámaras porque se encuentra con nosotros una increíble modelo, una mujer, una consentida de casa, por supuesto. Mi queridísima Sharon, ¿cómo estás? Gracias, Crisian, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí, la verdad, contigo, con todos los chicos acá en producción. Se siente, la verdad, un ambiente... Bueno, ¿cómo los tienes, oye? No, todos súper lindos, la verdad. Me siento en casa, me siento muy a gusto. No, a mí lo que me encanta es que hoy, hoy eres mi víctima. Hoy no te vas de aquí. ¿Soy víctima? Eres víctima. No te vas a decir que esto que me digas la verdad, mujer, ¿eh? Toda la verdad acerca de esa famosa aplicación. Nada más que menos que la verdad. Sí. Yo sé que tú nos vas a decir toda la verdad, mi queridísima Sharon. Bienvenida, vamos a que la gente que no te conoce, que a lo mejor ahorita se está quedando cuadrado igual que yo, platícales quién eres. Bueno, primero que nada, pues mucho gusto. Soy Sharon Winner y ya tengo ratito en el Only, exactamente, pero pues Sharon Winner es más que Only, ¿eh? Abarca muchas cosas. ¿De dónde eres? De Tijuana a California. Dinos una cosa, ¿se gana bien o no se gana bien en el OnlyFans? Pues la verdad, te voy a ser bien franca, ¿no? Fíjate que no se gana mal, la verdad, pero hay algo. Adentro de Only, yo hago dinámicas, que es lo que realmente me deja. Ah, o sea que hay ahí dinamiquillas. Claro, claro que sí. ¿Y cómo iniciaste? O sea, ¿qué te dio por abrir el Only? Fíjate que yo no me animaba, ¿no? Yo comencé haciendo streaming en Twitch, remodelo en Instagram y así, ¿no? Por eso comenzó Sharon Winner, porque pues Winner es como, te pones a pensar como que es algo como de un videojuego, Winner como ganadora o algo así. Entonces dije, Sharon Winner me gustó el nombre. Entonces, pues yo ya hacía fotografías, ¿no? De hecho, un muy buen amigo mío, que también fue mi fotógrafo por mucho tiempo, Héctor, te mando un saludo. Él me animó, me dijo, oye amiga, este... Oh, Héctor, ¿fue el que te dijo? Sí, él me animó. Le vamos a poner un altar a Héctor. Sí, la verdad, Héctor fue el cómplice. Porque... Gracias, Héctor. Porque hagan de cuenta que yo comencé, pues él me hablaba mucho para trabajo con boutiques y así yo comencé. Y también justamente la mano iba creciendo con los streamings. Me platicó también de Patreon y dije, ¿sabes qué? Pues vamos a comenzar con Patreon porque, no sé, al escuchar Yo Only, a lo mejor al principio pues era un poquito tímida, ¿no? Y no sé, como que sentía que, no sé, dije, a lo mejor no es lo mío. Pero pues ya, ya luego de cuenta que es. Y sorpresa. Sorpresa, cantamos. Bueno, comencé con Patreon y así, porque pues ahora sí queda ahí para todos los gustos. Y ya posteriormente le di como unos cinco meses a Patreon. Me decían, oye, ¿qué onda con el Only? Y yo, ¿qué tiene el Only? Que a todo el mundo le encanta, ¿eh? ¿Qué es lo que haces en los streamings? Pues yo comencé con los streamings bailando primero, haciendo tonterías. Una vez hice algo bien tonto y no manches, fue como que... El boom. El boom. Se me ocurrió meter una caminadora a mi cuarto, donde yo hacía directos que mi cuarto era muy chiquito en aquel entonces. Entonces yo metí una caminadora y me puse a hacer ejercicio. Y luego decía, ching, están creciendo los viewers, ¿no? Como que, qué cool, están creciendo, cada vez somos más winners. Entonces yo dije, chicos, si llegamos a tantos views, me he hecho un pastelazo en la cara, enemigo. Y literal, se llegó a la meta. En ese momento fuimos 3 mil. O sea, y para hacer Twitch, que es una plataforma que pues igual, hay mucha competencia porque estamos hablando que los grandes streamers son de Estados Unidos, también pues de España. Entonces la verdad sí fue bastante para, digamos que para estar empezando, estuvo bien cool y pues el pastelazo, ¿no? Pues así fue. En los streamers juego videojuegos ya, ahora juego FIFA. Pues de todo un poco, alberca, ahí está bien, hago alberca, ejercicio, yoga de repente, charlas. A veces también nada más me salgo, no sé, estoy tomando un café y platico. Digamos que tú juegas como con el erotismo. ¿Cómo juegas el erotismo? Sí, o sea, como más erótico, ¿no? Es como tal así enseñar todo. Pues mira, por ejemplo, ah, ok, es referente al Lonely. ¿En el Lonely sí enseñas todo? Pues no sé, chicos, a ver, para que me defiendan. Oye, ¿y para cuándo tu Lonely? ¿El mío? ¿Qué voy a andar enseñando yo, eh? Digo, para todos hay gustos, los pies, solo sí que para todos hay... Oh, sí me piden foto de mis pies. Porque yo te iré contando cosas, me han pedido cosas muy locas. Ahorita, de hecho, ¿por qué? ¿Qué es lo que más raro te han pedido? Lo más loco que me han pedido, que la verdad me quede, bueno, ya voy a confesar algo también, que no quería confesar. No, venga, venga, venga. Aquí estamos en el confesionario. Ok, me pidieron una foto de, o sea, de mi rostro y junto de mi axila. O sea, ¿cómo? ¿Así como así o qué? Ajá, que se mirara un poquito como la silueta del busto, ¿no? O sea, ahora sí que me dijeron, pues, ahora sí que rostro, axila y busto. Y pechito. Y pechito. ¿Eso te pidieron? Sí, o sea, sí. ¿Y de los pies no se diga? No, de los pies, pues, es algo como... Estás de moda, ¿no? Eso, ¿o qué? De hecho, te voy a confesar algo. Antes de tener Lonely, yo llegué a vender fotos de mis pies en Instagram. Eso, confesiones con Cristian Vázquez. Así inició el negocio. No, y la verdad... La microempresa, dice. La verdad que me explotaron, ¿eh? Porque... Eran un montón de fotos, pero, pues, me acuerdo que en aquel momento, pues, yo era moderer y era de acá, ¿no? Me acuerdo que dije, híjole, y ya, pues, tantas fotos de mis pies. No manches, pero bueno. Y ya, me fui a hacer mi pedicure, fotitos acá, varias poses y todo. Pues, yo la verdad, dije, a lo mejor ni me van a hacer la transferencia, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Te mando una parte, pero me pagas y te mando la otra parte. Y no, pues, cumplió. Y ya me acuerdo que yo ni emocionada me compré ahí algo por... Ya venía diciembre, entonces estaba contenta. Sí me gusta, ahora sí que también darles por el gusto de los pies, porque también, inclusive, también... Ay, tengo gente adentro de Ony que les gustan los pies también, pero les doy mucha diversidad, la verdad. No es como que todo te hace de pies, o sea... Pies, de hecho, yo tengo Patreon, ahí a veces hago un poquito más cositas de pies, como para darle variedad. Pero a ver, entonces, si la microempresa inició con los piecitos, ¿en cuánto vendiste tu primer foto de pies? La primera foto de pies, híjole, en la primera, 200 pesos. ¿200 pesos una foto? Sí. ¡Hurra! No, pero ya luego hicimos como un troque de que de volumen. No me acuerdo de la cantidad, pero fue como un volumen y dije, pues somos... Un paquete. Un paquete, para así decirlo. Eso, hasta paquetes. Sharon, empezaste con 200 pesos para un paquetito de fotos. Hoy, ¿cuánto es lo más que te han pagado por unas fotos? Digamos que por algo que les guste, digamos, puede ser video, puede variar. Digamos, 25 dólares. ¿500 pesos? Más o menos, va variando, exactamente. Ay. Así es. Ok. Por eso te digo que adentro, pues es cuando yo hago dinámicas. A cada quien, lo que le guste, se lo sorprendo y así. La verdad, al principio sí me puse un poco nerviosa. Porque, hijos de la mañana, a veces sí me proponen cosas que... Oye, no manches. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Dinos, dinos, dinos. Pues, por ejemplo, no tiene nada de malo, ¿no? A veces como que, pues, hey, te mando una foto y te... No sé. ¿Te mandan fotos también a ti? Lo calificas y así, ¿no? O sea, tú lo calificas. A veces, la verdad. Mira, mira. Oye, eso es algo que... La verdad, me han hecho un poquito perverso en el... La verdad. La verdad, todo lo que yo hago, lo disfruto. Además, eres humana, pues, ¿también sientes? Claro que siento. La verdad que digo, no manches, chicos, se pasaron. Hice este video y ya. ¿Ahora qué me va a pagar? La verdad. Y luego, pues, ahorita estoy soltera, imagínate. ¿Estás soltera? Sí, y sinceramente sí soy muy especial. No es como que con cualquier persona me voy a relacionar. Así soy. O sea, en Nolly estoy muy atrevida y así, pero pues, esa es como que la Sharon, la Sharon muy íntima que mis chicos en Nolly conocen. Oye, Sharon, pero a ver, dinos una cosa. ¿Ha habido algo que te han pedido hacer y que tú no hayas aceptado que tú dijeras, sabes qué, esto yo no lo hago? La verdad, sí hubo algo. Sí, o sea, la verdad, sí. Haz de cuenta que, pues, una vez un chavo me dijo, oye, este, pues, que cuando subía un video teniendo relaciones con una persona. Mira, te voy a decir sincera, en OnlyFans hay chicas o artistas que lo pueden manejar como un Instagram y hay gente que como una página no porno, ya es dependiendo de cada persona y sus límites. Entonces, yo, por ejemplo, yo le dije, sabes que para, o sea, un video así, sinceramente, tengo por ahí algo entre manos, pero... Se viene algo bueno. Pero no creo que sea eso, la verdad. O sea, yo le dije, mira, sinceramente, yo, y yo siempre lo digo, yo lo que voy a hacer va a ser que lo disfrute. Yo, eso que me pidieron, ahorita se me ocurrió algo que, la verdad, me falta plantear un poquito meslera, pero se viene algo muy bueno para un gusto así, pero no por eso lo que me dijeron. La verdad, he incrementado bastante mi contenido en OnlyFans. Oye, ¿y no te han buscado algunas páginas no por? Fíjate que no me he dado cuenta. Tengo un correo para contacto y no, no, no me ha tocado. Ninguna página. De momento, no. Ya reconocida. ¿Te harías actriz? No creo, fíjate. O sea, yo creo que todo lo que lo haría, lo haría en OnlyFans, sinceramente. Ahí te quedas. Me quedo en OnlyFans. Dime una cosa, ¿te has enamorado de un fan? De ese que tú dices, no, 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 si a ti no te cobro. Ay, ay, ay. Ah, ¿verdad? Ay, ay, ay. Ah, ¿verdad? Pues, la verdad es que me quisiera enamorar de todos. Es que son muy lindos, la verdad, son muy lindos, son súper caballerosos. Entonces, ¿sí o no? ¿Le darías la oportunidad a un fan? Puede que sí. Yo no estoy cerrada a que si luego se llegue a dar, que se dé. Ahorita, actualmente, ¿cuántos suscriptores tienes en OnlyFans? Híjole, arrebasa los 250. ¿250 suscriptores o 250 mil? 250 suscriptores, los arrebasa, pues fácil. ¿Y cuánto cobras al mes? ¿Cuánto se cobra la suscripción al mes? 25 dólares. ¿25 dólares? Ajá. ¿Por 250 suscriptores? Más o menos, pero haz de cuenta que yo de repente hago promociones, hago descuentos. De repente, fechas especiales, y a mí cae precio, o de repente me vuelvo loco en los directos y ahí van 5 gratis y así, o sea, o hasta 20. O sea, que hay que estar dependiente. Ajá, hay que estar muy pendiente de las redes sociales. Ya nos platicaste, nos compartiste acerca de tus seguidores, el Only, ya le sacamos cuentas nosotros de cuánto ganas. Está aproximado, ¿eh? Está aproximado, o sea, esto es menos impuestos, menos el SAT, menos todo esto, ¿no? Ajá. Ok, mi queridísima amiga, yo quiero saber, ¿tu familia sabe que tienes OnlyFans? Mmm, híjole, la familia. Fíjate que sí, sí lo saben, pero yo pensé que lo iban a tomar muy, muy a mal, porque mi papá es como el típico papá mexicano, ¿no? Conservador, por así decirlo, pero mi papá hace mucho me arcañó por algo y justamente por esto pensé que lo iba a tomar a mal, pero mi papá una vez me dijo, porque yo subí una foto, la foto estaba un poquito sexy, ¿no? Que subí en Insta y me dijo, mi hija, si no estás generando, no andas subiendo nada gratis. Así me dijo, o sea, yo me quedé. Señor, usted muy bien, muchos papás de esos ocupados en México. ¿Y tu mamá qué te dijo? Mi mamá, ay, char. ¿Así te decía, ay, char? Y ellos han visto tu contenido, se los has compartido. Ay, mi mamá le enseñó una que otra foto nomás, pero hasta ahí, que paguen la mensalidad. Sí, lo que está en OnlyFans, se queda en OnlyFans. Eso. Oye, ¿y tus abuelitos? ¿Qué te dicen? Porque tus papás son un poco modernos, pero ¿qué tal tus abuelitos? Fíjate que mi abuelita ya tiene esta enfermedad cuando se le olvidan las cosas. ¿Cómo se llama? ¿Esta? Ice High. Ice High. Están viendo lo de su tratamiento, pero ella fue la que me crió prácticamente. Entonces, una vez yo iba a grabar un video, porque también de repente, no soy tan fuerte, pero es algún proyecto que me gusta. También tengo un canal en YouTube, ¿no? Entonces, de repente hago videos. Entonces, pues, iba arreglada, iba muy guapo, con un peinado. Y le dije, abuelita, tengo que dejarla porque voy a hacer un video. Voy a hacer de momento. Y luego me dijo, ¿va a hacer un video encuerada? Y yo... Y yo, no, no, un video en la calle. Es algo de una broma, por así decirlo, ¿no? Y yo, ay, abuelita. ¿Y tus ex? Y mis ex, híjole. ¿Qué te dicen? Pues, oye, ¿cuántos ex que tuve o qué? No sé. Yo me imagino que varios, oye, con este monumento de mujer, yo creo que más de 10. Tuve varios pretendientes, pero la verdad, novios, novios. He tenido nomás tres. ¿Tres novios? Ajá. ¿Y? Hubo por ahí uno que me buscó mucho y dije, no. Ño, ño, ño. ¿Qué te dijo? No, pero no, hasta eso como que no. No sé si se están suscritos, quién sabe. En esta empresa que se llama OnlyFans, ¿verdad? ¿Es muy difícil poder tener una relación seria? Muy buena pregunta. De momento yo no quiero una relación. En este momento no. Te voy a platicar algo. Yo siempre quisiera estar en el video de la artistía. O sea, ya sea como conductora, me gusta mucho cantar. Eso es como que algo que siempre me ha gustado cantar. De hecho, los streams también canto. Entonces, haz de cuenta que yo comencé siendo de can. Luego en algunos eventos conoces a gente, te relacionas. Entonces, dije, oye, o voy a ser locutora, a lo mejor. Porque, de hecho, fui a un casting de Televisa. Oh, sí. Sí, fui a un casting de Televisa. Televisa Tijuana. Sí. Bueno, ya, eso ya quedó atrás, ¿no? Pero yo estaba, yo inclusive estaba ahí como tocando esa puerta. Pero en eso se atravesaron los streams. Y la verdad dije, no, guau, eso es lo mío. ¿Por qué? Porque el stream puede ser tú mismo, pues. Es como que es algo más relajado. No, y la verdad, la verdad, siendo muy sinceros, hay más dinero en un stream, en un OnlyFans que en la televisión. Pero bueno, ya dinos. ¿Vas a tener novio o no vas a tener novio teniendo el OnlyFans? Pues, si alguien le puede dar el, ¿cómo? El ancho, claro que sí, pero. Si te pide que dejes el OnlyFans para andar con él. Pues, thank you, Nets, thank you. Sí. Sí. Es que la seguridad. Y si te dice, yo te mantengo, yo te doy ese dinero que te paga OnlyFans, yo te lo doy, ya, quítate de eso. Es que mira, se va a escuchar como una hipócrita de mi parte, pero no es tanto que sea el dinero. Es que, la verdad, siente curada ser independiente. Ya llegará el amor. Ya llegará. Diría mi mamá, ya llegará a tu domador. A tu domador. Así dice. Sharon, sí muy padre la plática y todo. Muchísimas gracias por compartirnos todas tus experiencias. Pero. Dime tres cosas que no te gusta de tener OnlyFans. Híjole, que a veces hay chavos que casi, casi se confunden ya como si tú fueras, por así decirlo, score o no sé, o algo así. O que te exijan algo. Ay, sí, yo creo que no. Yo como les digo, babies, o sea, yo lo que hago, lo hago porque me gusta. Y mis límites lo van a saber. Pues otra cosa es que, como que a veces la gente, como que te empieza a juzgar. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que la gente te juzga por todo lo que hagas. Pues fíjate que, la verdad, algo que tienen OnlyFans, es comparándolo un poquito con Patreon, sí está un poquito mal. Por ejemplo, en OnlyFans te quitan más porcentaje que en Patreon. Es lo único que yo le podría ver malo. O sea, ¿cuánto es el porcentaje que te quita? Fíjate que no es tan alto, pensándolo bien, es el 15%. Está bien, pero en Patreon es el 5%. Ahí. Sí, sí, ya es una diferencia. Pero pues OnlyFans tiene mucho más crecimiento, sinceramente. Oye, ¿no tienes Telegram? Es que me han dicho que ahora Telegram se ha puesto muy demorado. Fíjate que me han pedido mucho el Telegram. No, o sea, a lo mejor es un proyecto que a lo mejor, ya a veces animándola. Pudiese ser, ¿no? Digo. Pues no sé. No sé. De momento no, pero a lo mejor sí lo podría. Un grupito privado de Telegram. Sí, súper exclusivo, yo creo que. Entonces, está canijo porque pues OnlyFans es muy exclusivo. Entonces, ahora sí que, pero no, quién sabe, ya me quedé pensando en eso. Ya, te lo dejo de tarea. Cuando iniciamos la entrevista, Sharon, tú dijiste una palabra muy importante. Se sube a la red y lo que se comparte en las redes llega a millones de personas que incluso pueden guardar ese contenido. Y que en algunos años, cuando tú ocupes un puesto, lo que quieras y gustes o incluso te cases, tengas hijos, salga ese contenido a la luz. ¿No te da miedo? Ay, yo creo que, a ver, a esas alturas de mi vida y el pensamiento que tengo, no. Sí, a veces sí te pones a pensar, ¿no? Porque, pues sí has visto que a veces la televisión pues le pone de más, ¿no? Que, oye, porque hay varias que, por ejemplo, Claros de Valuto, algo que hacen sus casos así parecidos, ¿no? Yo creo que no, porque yo hago lo que yo quiero hacer y está mi límite. Y aparte, tienen que pagar para ver el contenido. No es como que, ya que si alguien lo difunde, pues a veces llega a pasar, ¿no? Pero la verdad es que sí, casi toda la gente que está OnlyFans es súper exclusivo. Y como te digo, yo hago muchas dinámicas allá adentro. Entonces, eso es lo que lo hace más exclusivo. Entonces, el día de mañana, ¿tú les dirías a tus hijos todo esto? Sí, ¿por qué no? Claro. Sí, sí te entiendo como el punto, ¿no? Pero, como te digo, yo hago lo que yo quiero hacer. Y no tiene nada de malo, o sea, ahora sí que es el personaje Sharon Winner y Sharon Shirley. Sharon Shirley, o sea. Pero, por ahí, mis amistades más cercanas saben cómo es Sharon Shirley, así que, no, imagínate por qué. Al contrario, me siento orgullosa y siento que he llegado más lejos de lo que yo me imaginé. Y todo comenzó por la pandemia, ¿eh? Todo comenzó. ¿En pandemia? En pandemia, o sea, yo dije, híjole, yo quiero ser cantante, quiero ser actriz, quiero ser algo. Y poco a poco se abrieron las oportunidades. Entonces, al contrario, me siento muy afortunada, la verdad, al estar donde estoy ahorita. Sharon, sí, muy padre la plática y todo. Muchísimas gracias por compartirnos todas tus experiencias. Pero, ¿qué vas a ver? No sé, la verdad. La verdad, la verdad. ¿Cuánto ganas en total de todo el contenido que generas en todas esas redes sociales? Híjole. La verdad, ¿cuánto ganas? Oye, porque ya te respondí más o menos, ¿verdad? Más o menos. Le dimos vuelta, le dimos vuelta, ¿no? Le diste vuelta, es bien inteligente, ¿eh? Le diste vueltas a la respuesta. A ver, a ver, a ver. La verdad, a ver, a ver, la verdad, la verdad, la verdad, como te digo, ¿no me va mal? ¿Cuánto ganas? Más la inversión que se, porque también se le invierte. ¡Ya! ¡Dinos cuánto ganas! Híjole, pues, no sé. A ver, chicos, ¿cuánto creen? Yo creo que se queda la imaginación. No pegó producción. Bueno, pero ya le hicimos cuentas al Lonely, más lo demás, más o menos. Oye, pero hay que pagar impuestos y lo que es la renta. La lencería, no, bueno, bueno, igual la lencería lo ganas, pero siempre soy de que tengo un problema, no sé si, ok, no sé si es porque también ocupo ropita diferente o ya sea por gusto. Me encanta comprar que la lencería o que los juguetitos o esto. Y la que valga la pena, no sé si, ok. Sí, entonces como que digo, a ver, ya será porque sí o porque real, porque a veces al final, pues, me la quito, ¿no? Este, producción. Pero pues así pasa, así pasa. Pero bueno, este, híjole. No, es que hace calor, pues, la verdad. Sí, mucho, mucho calor. Oye, pero ¿qué nos dirías a aquellas personas que queremos abrir, queremos hoy, que quieren abrir el Lonely? Le dije hace ratito de que para cuando el Lonely como que ya. No, 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 no. Y se las cuenta, así como que. Pensándolo bien. Mamá, es negocio. Mamá, es negocio. Sí o no. ¿Qué les dirías? Si hay algo que quieren hacer, anímate, o sea, anímate, la verdad que la primera vez que la pensé me fui a Patreon. Y ya no, ya la segunda vez dije, me lanzo. ¿Por qué? Porque yo la verdad, lo que yo he llegado a crecer desde los streams y todo esto, ha sido porque soy de tomar las decisiones. O sea, digo, tengo que hacerlo, es el momento. Y pues yo creo que animarse y pues si realmente les gusta el Lonely, métanle mucha pasión. No hagan lo que no se sientan a gusto con hacerlo. Si no se sientan a gusto, no lo hagan. Lleguen al límite que ustedes quieran. Y la gente que le va a gustar tu contenido, que lo va a apreciar, todo lo que tú haces desde los mensajitos que les contestas, todo lo que le dediques va a estar ahí si realmente te aprecian lo que tú haces. Así que yo les diría que se animen los que quieran. Chicos, también, ¿por qué no? A lo mejor puede haber chicas que también les interese tener Lonely a uno de los chicos. O para todos hay gustos. Yo creo que se animen. Quien se quiere animar. Puedo aprovechar aquí este cuadro como para decir, si yo abro un Lonely, ¿ustedes se suscribirían? Aquí déjenme los comentarios. A ver, ¿qué dicen? Estamos viendo, ¿no? También, pues que capaz que lo hago y nadie se suscribe. Pues, ¿pa' qué? Ya ni la vergüenza de andar enseñando. ¿Ahora te la entrevistamos a hacer, tío? Sí, a la hora te la entrevistamos a hacer yo, oye. Mi estimada, muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Dime por favor cómo te encuentran en redes sociales. Súper agradable, la verdad, estar aquí con ustedes, la verdad. Muchas gracias. En Instagram como SharonWinnerOficial y las demás redes SharonWinner en TikTok, en Twitch, Facebook Gaming. Y, pues, a veces no sé ni este. Ya cuál, ¿no? Sí, no, Angie. ¿Y la liga de Lonely? SharonWinner. Ah, sí. SharonWinner, exactamente. Hay que suscribirse, por favor. Es para una muy buena causa, por favor. Para que la muchacha se vista, tenga ropita. Miren, anda casi sin ropa la mujer. Hay que cooperar. Sí, yo voy a cooperar a mí. Ay, que sí. Yo voy a cooperar. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Ayúdenme a compartir este video. Porque sé que más de alguno de ustedes tiene un amigo o una amiga que tiene OnlyFans. Compárteselo, etiquétalo, porque muy probablemente lo tengamos también sentado en esta silla para que nos platique su experiencia. Yo soy Christian Vázquez. SharonWinner. Y nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti, Christian.